y en Medellín por estos días se lleva a cabo una exposición de arte que busca rendir homenaje a los héroes militares y a las víctimas del conflicto en Colombia. Jota Cantillo nos tiene todos los detalles. Adelante. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo especial, así es, estamos desde Campos de Paz, donde más de 30 obras, entre pinturas y esculturas, le dan vida a la exposición Tragedias y Reconciliación, una muestra cultural en homenaje a los militares que han dado su vida por la defensa del país. El Ejército Nacional, junto a entidades públicas y privadas de Medellín, dan apertura a una exposición que por medio de técnicas mixtas de arte, el óleo y la resina, busca reconocer a quienes han sufrido el conflicto armado en el país. Reconocer cada una de las víctimas del conflicto, hacer ese proceso de catarsis, pedirles perdón, reconocerles su dolor. Cada una de las víctimas, durante este proceso, sea reconocida y que quede a perpetuidad. Que cuando sencillamente una persona tenga cierta edad y vea unas obras, sepa que esas obras fueron producto de una historia violenta en Colombia. Los militares colombianos caídos en batalla son inmortalizados en estas obras para que el mundo conozca a los héroes de un país que vivió la guerra durante 55 años. Puedan venir a recordar y saber quién en alguna oportunidad dio la vida por ellos para que puedan estar con sus familias. Hay que recordar siempre a nuestros héroes, no debemos olvidarlos jamás porque ellos alguna vez dijeron estoy dispuesto a dar la vida por usted aunque no lo conozca. Esta exhibición ha estado en 57 espacios culturales nacionales e internacionales y se instalará en sitios de la ciudad para que sean visitados permanentemente. Este espacio gratuito de arte y memoria estará abierto al público hasta el próximo 19 de julio. Así me despido entonces, un abrazo, nos vemos pronto, chao.